Y como saben, el 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Y para nuestro proyecto especial, deben investigar sobre las diferencias del realismo y la fantasía. La pregunta clave es, ¿cuál crees que es más importante, la realidad o la fantasía? La realidad. La realidad, la realidad. La realidad. La realidad, la realidad, la fantasía, la verdad, la realidad, la realidad, la realidad. Yo pienso que la realidad es más importante porque sí existe. Es verdad. Ay, Dios mío, ustedes con eso. La fantasía es mejor porque uno puede crear cosas de la mente y no necesariamente tiene que ser lo de la realidad. También en el mundo. No, 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 no. Porque tú no sabes si puede ser verdad. Es que sí, porque aquí nuestra mente nos puede ayudar y podemos hacer cosas más creativas y no nos tenemos que apegar a algo que ya está escrito así. Yo no entiendo. Nunca entiendes nada. ¿Cómo puede algo que no existe comunicar algo que sí existe? La fantasía puede comunicar sentimientos, ideas y sensaciones. Y todo eso existe. Pero ya, ustedes han oído. No, 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 no. Por ejemplo, la magia no existe. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero la ilusión que te causa o el mensaje que puedo recibir o lo que puedo sentir a través de la magia es real. No entiendo. Yo creo que es más sencillo y fácil comunicar algo a través del realismo. Claro que sí. Y es mucho más fácil de entender. No, no, no. Y por eso es mucho más importante porque es como imitar a la vida real. No, 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 no. ¿Cómo los demás pueden entender y pueden opinar? Yo no. Yo no entiendo. Yo no puedo opinar nada. Yo no entiendo. Eres de mentira Tú no existes Eres de mentira Miam, 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 miam Miam, 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 miam ¡Dejen de molestarme! ¿Quién les dijo a ustedes que yo quiero ser real? ¿Ustedes se creen que yo quiero ser igual que ustedes? Por eso los autores de películas me prefieren ¡Amen! Y ni hablan los que escriben libros Miam, ya quisieras Los autores de libros y películas prefieren a seres reales Miam, prefieren a gatos como yo Miam, no sabes lo que te pierdes Miam, ya quisiera saber lo que es ser un tigre Miam, ya quisieran ustedes tener la magia que yo tengo Y ustedes no saben lo que se pierde Nosotros vivimos de verdad entre los humanos Miam Y yo soy el sueño de los humanos Nosotros le damos veracidad a los humanos Miam Y yo les doy ilusión Nosotros también en la realidad le damos ilusión Miam Y yo también dentro de la fantasía le doy verdad Eso es cierto Ambos con sus diferencias comunican ilusiones y verdad Entonces, ¿por qué pillamos? Ninguno de nosotros es más complicado O más fácil que otros Ustedes con el realismo Y yo con las fantasías Somos igual de importantes Ahora entiendo Creo que las diferencias son las que nos unen Con un mismo objetivo Comunicar ideas Unidos no seremos vencidos Ay, ¿dónde está el gato? Y el tigre y el gato Ay, ¿qué es eso? Ay, ayuda Porque la realidad es más fácil e importante No Eso no es verdad Y yo sigo pensando que es más importante la fantasía que la realidad Sí Sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y eso es lo que yo le voy a decir a la maestra No 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 Pues yo creo que la fantasía es tan importante como la realidad Eso es verdad Bueno, tú ya sabes Y quién es más real, Don Quijote o Cervantes Bueno, jeje Eso es confundo Eso es confundo No es más fácil que otros Ambos nos comunican verdad y ilusiones Y con ellas un infinito de ideas Pero, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Pues fácilmente Me lo dijo el gato, el tigre y el unicornio ¿Qué? 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 ¿De qué hablas? Lo vi en mi sueño Y lo que no entendía ¿Qué? Al verlo representado en diálogo a través de los personajes Logré entender Eso es teatro Pero cuando se personifica o materializa una idea de una forma artística Se dice que es la profesión que te enseñan otras profesiones Que es el arte que te enseña otras artes El teatro nos ayuda a visualizar Y comprender ideas de una forma artística Y nos ayuda a comunicar ideas Y nos da alternativas y estrategias para integrarnos Mediante diversas actitudes al mundo real Es verdad, yo he tenido clases de teatro Y he aprendido a usar el realismo Y la fantasía es para comunicar verdades Por eso, para mi proyecto especial Lo haré usando la estrategia teatro que he aprendido Ya estoy clara en lo que quiero comunicar ¿Podemos trabajar juntos? Sí, sí, sí ¡Vamos a la clase! ¡Vamos a la clase! ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro!